...delegado de la bancaria, buenos días Marcos, confirmó que hoy y mañana paro después de la media mañana. Sí, efectivamente. Les comento que el miércoles pasado en Buenos Aires hubo un congreso donde participaron las 57 seccionales de la asociación bancaria más las 48 gremiales internas del Banco de la Nación de todo el país y por unanimidad se estableció un plan de lucha que viene como consecuencia de los incumplimientos porque en las actas de acuerdo que se firmaron oportunamente no solo se establecía el porcentaje de incremento salarial había una serie de acuerdos para nombramiento de personal, la carrera bancaria, las instalaciones que se desarrollan las actividades en unas instalaciones donde haya una seguridad mínima, un confort para nuestros clientes y eso no se cumple, pasan los años y está deteriorado, ustedes pueden ver acá la gente como tiene que sufrir en la calle bancarse toda por su necesidad de cobrar, altas temperaturas, si ustedes se llegan a Villa Dolores pueden ver que hay el mismo archivo, son las oficinas que están en la escritoria y para que la gente no esté al interpelio se los hace pasar para que haga cola son cosas hasta insalubres que están sometidos nuestros compañeros y las promesas siguen existiendo pero en concreto nada se arregla entonces se decidió a empezar medidas de fuerza que se inicia en el día de la fecha con dos horas, las dos últimas horas en todas las casas del Banco de la Nación exclusivamente del país además hay una serie de protestas en todas las zonales, el personal que se ha ido no es reemplazado y nosotros vemos que el volumen de operaciones se incrementa día a día ustedes no sabrán que se hicieron nuevas, un millón cien mil cuentas para jubilados se pagan más de trescientos mil beneficiarios en la administración pública se pagan gracias a Dios asignaciones familiares porque eso ayuda a la gente pero lleva un trabajo y se pagan millones de asignaciones familiares en el país y el volumen de operaciones crece día a día los espacios son cada vez menos, ustedes lo pueden probar así como pasa acá, pasa en las otras provincias entonces quien recibe todo, los abucheos, los silbidos los compañeros que están atrás de los mostradores lamentablemente ustedes no van a creer pero tenemos en todo el país casi mil carpetas médicas por problemas psíquicos y físicos de nuestros compañeros y no es fácil presentar documentación así en el banco el Banco de la Nación hace exámenes en Buenos Aires, en Tucumán o sea que son ciertas las situaciones difíciles de nuestros compañeros y eso ha llevado a que se tome esta medida de fuerza que van a ser las dos últimas horas hoy y mañana también y veremos la próxima semana si se incrementan o no las horas de medida de fuerza o quizá en algún momento se llegue a un paro general porque lamentablemente todas son promesas yo creo que el diálogo, la tolerancia ya ha superado ha superado toda la buena voluntad que puedan tener no las organizaciones gremiales, la bancaria, la gremial interna sino los propios compañeros que día a día están siendo sometidos como les digo, a trabajos insalubres en lugares que no son los adecuados a sobrecargas laborales, a presiones y se ha destruido todo la carrera bancaria no existe ahora a usted le dan, a cualquier empleado le dan una firma por decir cualquiera, a un empleado capacitado le dan una firma al cumplirse los seis meses, dos días antes le sacan el sello a los tres días se lo vuelven a dar para que empiece otra vez y así que va a incentivar, no incentivan a nadie y todos los días hay un achatamiento, ¿no es cierto? en que la institución que es Banco Nación esas son las razones por las cuales y le pedimos disculpas a la sociedad pero la sociedad se ve mal atendida en el Banco Nación como consecuencia de todos los puntos que yo le estoy señalando ¿Y empezamos a hacer nuevamente asamblea? Y si nosotros vamos a hacer asamblea, todas las que sean necesarias hoy por ejemplo hicimos una primera hora como consecuencia de que se anunció un pago de becas sabiendo que había, pero no obstante eso los compañeros en la tarde van a hacer un gesto más de los compañeros del sector de pesorería y van a pagar esas becas que ayer a la hora de la asamblea no estaban programadas sin embargo para no entorpecer a los beneficiarios esta tarde se les va a cumplir el pago que se han permitido que se han организado Gracias.